Hola que tal amigos de Tintero Blanco, yo soy Héctor Justino Hernández, miembro del equipo editorial y en esta ocasión les traigo como recomendación una novela muy interesante que estuvo muy en boga hace un año ganó el premio Arralde, se trata de nuestra parte de noche, de la genial escritora argentina Mariana Enríquez Mariana Enríquez es una cuentista, novelista, ensayista que ya era previamente conocida por libros como Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego, entre otros también está el libro con crónicas acerca de sus viajes en el mundo visitando diferentes panteones entonces esta escritora ya tiene todo un antecedente en cuanto a lo macabro, lo extraño, lo terrorífico este antecedente viene a desembocar en nuestra parte de noche una novela extensa de más de 600 páginas pero que vale la pena cada página de ellas, es una novela de terror, cosa extraña porque la mayoría de las novelas ganadoras del Arralde y de otros premios prestigiosos de este tipo no suelen ser novelas de género, que son novelas de género, entendemos las novelas de género aquellas que no son géneros miméticos como el realismo sino novelas como la ciencia ficción, el terror, la fantasía o lo fantástico entonces esta novela que se inscribe en el terror gana el premio Arralde y es todo una sorpresa para propios y extraños, previamente Mariana Enríquez en sus cuentos ya comienza a elaborar este mundo este mundo lleno plagado de cosas oscuras, de cosas terribles, de huesos que se rompen, de tierra que se abre de monstruos allí sugeridos, criaturas ancestrales, bestias con poderes terribles todo esto que inquieta a la autora termina o llega a una culminación en nuestra parte de noche la novela cuenta con varios apartados pero en resumen es la historia de una especie de secta secreta que por medio de un humano con habilidades, un medium, logra contactar con un poder ancestral oscuro y terrible que pide sacrificios para poder comer entonces a partir de este punto seguimos la historia de un padre y un hijo el padre recientemente viudo tiene que cuidar a su hijo a la vez que tiene que mantener sus responsabilidades dentro de esta secta porque el padre es el medium y el hijo al mismo tiempo es un niño, lo seguimos a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento hasta llegar a ser adulto que es protegido por el padre y por otros personajes de llegar a tener el destino que tuvo el padre este destino terrible con ceremonias y sacrificios y ser una especie de recipiente para una entidad superior terrible y oscura este tipo de elementos, la brujería, la magia, un poco del folclor oscuro también de Argentina se empieza a mezclar a lo largo de la novela con el contexto propio de la Argentina sobre todo con la dictadura muy conocida durante los años 80 que desapareció a muchas personas ambos contextos, ambos puntos crean un mundo creíble un mundo en donde lo terrible de la guerra lo terrible de las desapariciones humanas en la vida real se comienzan a ver también en lo terrible de la secta y de este terror creo que un elemento muy importante dentro de la novela es el cuerpo el cuerpo en nuestra parte de noche me parece que se encuentra presente en varios lugares hay escenas aberrantes en donde los miembros del cuerpo de la secta son cercenados, son desaparecidos, brazos, manos de gloria sacrificios que tienen que hacerse con sangre, con pedazos de piel, con pedazos de carne estos elementos dan una imagen de la abyección no solamente de la abyección que contiene la magia y el terror no nos quedemos en la superficie sino también de la abyección que está más allá de lo que ocurre en las dictaduras, en el ser humano en lo terrible que puede llegar a ser entonces yo les recomiendo mucho esta novela y también los otros libros de Mariana Enríquez una autora muy interesante, sorprendente que consigue llevar lo real el mundo que conocemos hacia lo terrorífico lo oscuro y lo inesperado creo que allí está su valor entre otras cosas entre otros elementos también analizables y pues yo los invito a estar aquí en la siguiente cápsula también para que sigan nuestros podcasts semanales que salen los viernes suscríbanse, recuerden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Wordpress, Instagram y donde sea, ahí estamos pues muchas gracias y hasta luego